Baja California es un maravilloso estado, con escenarios cargados de belleza natural entre las aguas cristalinas de su mar. El próximo 7 de julio, más de 2.300.000 bajacalifornianos podrán votar para elegir a su nuevo gobernador, a 5 alcaldes y a 25 diputados locales. Baja California es la única entidad de las 14 que tendrán elecciones que es gobernada por el PAN y la única donde habrá elección para gobernador. Actualmente el PRI gobierna el 100% de las alcaldías y tiene mayoría absoluta en el Congreso local, con 13 de los 25 puestos. En las elecciones del 2010, de cada 10 ciudadanos registrados en la lista nominal del Estado, solo votaron 3. El Distrito 5, ubicado en Mexicali, fue este año el de mayor participación ciudadana del Estado. En las presidenciales del 2012, participaron 5 de cada 10 bajacalifornianos. Enrique Peña Nieto fue el triunfador con 467.987 votos. Al día de hoy, la lista nominal de Baja California está formada por alrededor de 40.000 jóvenes de 18 años, que podrán votar por primera vez. Además, 600.000 jóvenes tienen entre 19 a 29 años. Su voto será fundamental, ya que son el segmento más grande de edad. Los jóvenes son la esperanza del PRI. Un dato interesante que confirma el dinamismo del Estado es que solo 4 de cada 10 de los registrados en la lista nominal son originarios de Baja California. El resto proviene principalmente de Sinaloa, Michoacán y Sonora. De los bajacalifornianos depende aprovechar una nueva visión para entrar a la dinámica de crecimiento y desarrollo a la que ya entró México o continuar siendo gobernados por partidos que no le han dado resultados. En el PRI estamos trabajando en buenas propuestas electorales que nos permitan recuperar la grandeza y la magia del Estado. Soy Ivonne Ortega, los invito a seguir acompañándome cada semana en este recorrido. Gracias por ver el video.